Javier Tarazona, director general de Fundarredes, señaló al gobierno nacional como único responsable de la crisis del sector educativo del país. Lamentó que existan niños que reciban clases en pésimas condiciones. Que el 87% de los planteles en el país no tienen acceso al sistema de alimentación escolar. El 87% de las instituciones educativas de Venezuela no reciben los insumos para servirle un plato digno a los niños. Y esto está propiciando el abandono, la inasistencia y concretamente la deserción escolar que repetimos, se habla del 58%. Tarazona informó que la deserción escolar llegó a 58% y que la mayoría se ha concentrado en estados fronterizos del país, donde aseguran grupos irregulares, colombianos estarían reclutando a adolescentes para integrar las filas de grupos armados. Estamos hablando de que los estados fronterizos obviamente son los estados mucho más afectados. Estamos hablando de que del 80% de deserción escolar en los estados fronterizos, el 70% de esos jóvenes, de esos niños, de esos adolescentes, trabajan de manera directa o indirectamente para los grupos irregulares colombianos. La Fundación Redes espera tener alguna respuesta por parte del Ministerio Público. Javier Tarazona también reprochó el adoctrinamiento por parte del gobierno venezolano a estudiantes de primaria. En Caracas, Venezuela, Michael Iriarte Oliveros.